Desde Comercial Distribal queríamos mostraros este modelo de TIG ACDC con plasma de la marca Swim, el mismo fabricante que Starwerk y Vector Welding. Como podéis ver es el New York 2500, es ACDC con plasma. Es un TIG que sirve tanto para aluminio como para aceros. Os enseño un poquito incluso los accesorios que trae la propia máquina. Una antorcha de TIG con alta frecuencia, con conexión de gas de enganche rápido, toberas y boquillas de recambio. La antorcha tiene un conector de 25 milímetros, tanto para la masa, como para el portaelectrodos, como para la antorcha. Y luego también incluye una antorcha de plasma. Para 50 amperios, se corta en torno a 10 milímetros de espesor. Bueno, para que veáis un poquito el aspecto de la máquina, es una máquina muy compacta. La máquina nos permite, bueno, son 11 kilos, aquí veis las dimensiones, 36 x 16 x 38 centímetros, ahí lo pone en milímetros. Es monofásica, 50-60 hercios. Y luego en la corriente en electrodos son 170 y en TIG son 200 y en plasma son 50. Ya lo veis ahí. Bueno, los restos de los parámetros en la corriente de vacío son 60 voltios. Y los 240 voltios de conexión a cualquier red doméstica de cualquier vivienda. Pues bueno, aquí tenéis las características, aquí vienen en inglés. Nosotros siempre hacemos un manual en español. Y bueno, explicaros un poquito el funcionamiento. Ya veis que aquí se conectaría el gas, aquí es la señal. Se puede conectar también un pedal, no lo incluye la máquina, pero se puede conectar un pedal sin problema, que sube y baja amperios a la vez que pulsamos, más o menos. Aquí ya veis que se conectaría la masa para cualquiera de los procesos. Y aquí también la antorcha TIG, antorcha de plasma y porta electrodos. Y un poquito el panel principal, para que veáis un poco. La verdad que bueno, es sencillo. Aquí podéis poner corriente AC y aquí DC. Corriente aquí se alterna y aquí se continua. Bueno, la rueda, la ruleta subimos y bajamos, claro está. Y pulsando la ruleta hacia adentro, lo que hacemos es movernos por todos los parámetros de la máquina. Este es el tema del gas, para que ponemos los segundos que queremos que abra antes. Para que abra el gas antes de que arranque la máquina, una vez que le damos al gatillo, pues podemos ponerle unos segundos el gas antes de que empiece el funcionamiento, de que se ve el arco, digamos, en TIG. Bueno, luego, tanto amperios de iniciales. Podemos poner, para que no nos dañe la pieza a soldar cuando es muy fina, pues ponemos aquí los amperios que queremos a los que nos arranque la máquina. Luego los segundos de la rampa de subida. Bueno, pues subimos, que tarda en subir 3 segundos, pues es lo que tarda en subir, desde los amperios base que le hemos puesto, imagínate, 30, hasta los 200 amperios que le tenemos de amperios totales. Bueno, podemos dejarlo un poco, ¿no? Pero es lo que tarda en subir, de los amperios que le hemos puesto mínimos hasta los amperios máximos, bueno, amperios de soldadura, digamos. Pues son los segundos que queremos que tarda en subir. La paulatina, la más, la rampa de subida. Después estos son los segundos de bajada. Y los amperios finales también. Y el tema del gas del final. Ok. Bueno, entonces, algún parámetro que nos ha incendido de aquí es porque no tenemos el pulso puesto. Una vez que tenemos el pulso, pues nos permite regular el ancho de pulso. Para que sea más continuo o menos continuo. La frecuencia del pulso. Y luego el resto son los mismos. Es decir, esto, alguno de aquí solo funciona cuando tenemos seleccionado pulso. Luego aquí es para plasma, electrodo o TIG. Como veis, en plasma ya solo se pone en 50 amperios, que es el máximo que tiene. Y en electrodos, 170. Y luego, esto es el 2 y 4 tiempos. Claro, solo funciona en TIG. Tendríamos que ponernos en TIG. El 2 y 4 tiempos, pues es que con 2 tiempos tenemos que mantener el botón pulsado para que la máquina trabaje. Y en 4 tiempos le damos un toque al botón y está funcionando hasta que le volvemos a dar. Pero quedarían automáticos funcionando, digamos. Y bueno, luego en el electrodo, cambiamos el electrodo, por ejemplo. Que son 170 amperios. Y bueno, es una máquina muy sencilla de usar. Luego aquí lo que hacemos es guardar los programas. Por ejemplo, programa 1. Tal como tenemos programada la secuencia ahora mismo, la tendríamos guardada en el programa 1. Es decir, cuando lo queramos buscar, pues sería el 1. Y así, pues podemos regular hasta 6. Si no me equivoco, son 6. En este caso son 9, entonces. Es que las otras que tenemos de Vector Welding solo tiene para 6 programas. Y bueno, quiero decir que esta máquina, pues... Una máquina digital, moderna, que ahora mismo estamos empezando a lanzar al mercado. Y bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo es, de cómo funciona, que es muy sencillito de funcionar. Y esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Y si os suscribís a nuestro canal, nos gustaría mucho para poder seguir poniendo más vídeos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.